Seguimos a toda velocidad y le toca el momento a Antonio Gil, que es gerente financiero del mercado Anfitrión, el mercado Nuestra Señora de África. Antonio nos va a hablar de la gestión de los mercados y la economía social. Antonio. Buenos días. Yo soy gerente del área financiera del mercado Nuestra Señora de África y también una de las gestiones que he llevado a cabo últimamente ha sido mantener una vinculación más o menos estrecha con la Universidad de La Laguna, en concreto con la Cátedra de Economía Social. Y ese contacto y ese aprendizaje es lo que un poco me ha permitido preparar esta ponencia, que aunque va a tratar sobre los modos de gestionar mercados y la economía social, yo voy a intentar dar a este enfoque un planteamiento original y verlo de una manera diferente a la habitual, que por otro lado ya la mayoría de los presentes conocemos bastante bien. ¿Cómo se pueden gestionar los mercados? Pues directamente a través del ayuntamiento o indirectamente a través de una empresa concesionaria, preferiblemente integrada por los propios titulares de los puestos. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con la economía social. De hecho, antes de empezar, para que se sitúen y no se pierdan con las diapositivas y el texto, les voy a resumir mi exposición en dos ideas. La primera, vamos a hablar de lo que es, lo que considero yo que ha sido un cambio de paradigma en nuestra sociedad, en la forma de entender la economía. Hemos vivido un cambio de paradigma y nos está afectando y todas las ponencias anteriores a las mías se han manifestado ese cambio y yo voy ahora a incidir en ese cambio. El cambio de paradigma y la segunda parte es comprender qué consecuencias tiene para los mercados este cambio de paradigma. Vamos allá. La evolución de los paradigmas. ¿Cuál era el primer paradigma que dominaba el pensamiento de la sociedad hace 20 años, 30 años? Era el paradigma de la competitividad. Pues en nuestro sistema capitalista, el éxito es para aquellas empresas que facilitan la mejor relación calidad-precio-servicio. O eres competitivo o estás muerto. Ese pensamiento regía para todas las empresas, para todo lo que funcionaba en el libre mercado y los mercados municipales son instituciones de origen medieval regidas por ayuntamientos y, bueno, pues estaban sujetas a esa regla. Y de hecho, pues en los años 80, 90, muchos mercados se cerraron precisamente porque en este paradigma de la competitividad, mercados que no estaban funcionando correctamente, pues se pensaba que debían cerrarse porque ya eran empresas, instituciones, obsoletas, que no estaban aguantando el ritmo que imponían las nuevas técnicas de venta, los supermercados, las grandes superficies y tal. Aquí tenemos pues un resumen de cómo funciona un ayuntamiento en una sola palabra. Yo lo he definido como garantista, mientras que una empresa, una entidad privada, tiene como regla básica de funcionamiento pues la eficacia competitiva. El garantismo de los ayuntamientos lo conocemos todos muy bien. A veces uno tiende, entre comillas, desde el punto de vista de los mercados, a hablar mal del ayuntamiento. Pero siendo objetivos, el papel de un ayuntamiento no es tanto la eficacia como dar garantías de todo cuanto hace. ¿Qué pasa? Que el dar garantías implica procedimientos públicos lentos porque hay plazos legales, convocatorias, hay burocracia donde se involucran diferentes áreas, departamentos, hay una supervisión constante de cualquier expediente que puede ser susceptible de polémica. Y en general, cuando un ayuntamiento está tratando con su propio mercado, lo que hemos observado muchas veces es que se aplica esto que yo llamo la ley de las grandes reformas. Es decir, un mercado tiene un montón de problemas, nunca hago nada, pero eso sí, cuando muevo la maquinaria del ayuntamiento para resolverlo, pues qué mejor que resolverlos todos de golpe. Y entonces se acomete una gran reforma y esa reforma a veces tiene sus luces y sus sombras. En muchos casos se corrigen errores, pero también sucede que nos encontramos con nuevos problemas que antes no teníamos. En suma, hacer una reforma completa de un mercado de golpe es un gran experimento. Es decir, vamos a cambiar cosas y vamos a ver qué pasa y además nuestro margen de maniobra va a ser cero porque el mercado ya está terminado. No es una adaptación dinámica que quizás es lo más apropiado y lo que se suele hacer en los mercados que nos autogestionamos. Bien, muchos de nosotros ya conocemos el surgimiento de los esquemas de la autogestión. Hay una crisis de mercados y para sobrevivir hacemos planteamientos donde son los propios titulares los que asumimos la responsabilidad de gestionar el mercado. Conocemos cómo son los problemas del mercado, sabemos cuáles son los prioritarios, decidimos cómo abordar la solución de esos problemas y cómo mejorar el mercado. De esta manera logramos que los mercados fueran competitivos y vuelvo a subrayar la palabra competitivo porque hace 20 o 30 años esa era la palabra que dominaba el lenguaje económico de las instituciones. competidores. Y eso nos permitió mirar de igual a igual a nuestros competidores. Insisto de nuevo en la palabra competidores. Y bueno, pues fue un modelo que funcionó y por eso estamos aquí todavía, porque logramos ser competitivos con nuestros rivales. y ahora tenemos un nuevo paradigma. Es la sostenibilidad que, como ya habríamos visto a lo largo de la mañana, es una palabra que ha salido más de una vez prácticamente en todas las ponencias, ha dicho varias veces. ¿Qué es esto de la sostenibilidad? Pues el concepto de sostenible implica un equilibrio entre desarrollo económico, desarrollo social y protección del medioambiente. Ya esto de la competitividad, si nos damos cuenta, es algo que ha quedado desplazado porque en nuestra sociedad se está valorando más una serie de valores que no las proporciona la pura y mera competencia. No se están tomando decisiones a lo mejor simplemente por el precio, es decir, yo compro aquí porque es más barato, sino se están tomando decisiones de compra por factores que no tienen nada que ver con el precio. A lo mejor porque me garantizan que es un producto local, porque me garantizan que es un producto que es vegetal, vegano, porque esto protege más el medioambiente, porque esto no es, digamos, carbónicamente neutro, etc. Entonces, este tipo de pensamiento de lo sostenible está amparado en una teoría o en un pensamiento intelectual que podríamos denominar la economía ecológica o economía social. Y esta palabra es una palabra que deberíamos empezar a utilizar más en nuestro medio, en el medio de los mercados, porque está muy ligada al concepto de sostenibilidad y además es un valor que tenemos nosotros y que no tienen nuestros competidores, nuestros rivales, otros puntos de venta de alimentos frescos, como supermercados o grandes superficies. Entonces, este valor es algo que debemos empezar a poner en juego desde cada uno de los mercados porque nos va a dar una mejor percepción del público en cuanto el público vaya asimilando de una manera más general lo que significa la economía social. Bien, aquí en la diapositiva recalco un poco de nuevo el hecho de que este tipo de economía o de visión de la economía es muy diferente a la que predominaba hasta hace poco. La de economía clásica defendía la supervivencia del más fuerte. Y ahora tenemos un paradigma que dice que lo interesante es proteger a aquellas instituciones, empresas que procuran la sostenibilidad o que son empresas de economía social. Bueno, repasando un poco el origen de este término, si reominamos, en los años 80-90 es cuando empezaron a surgir corrientes de opinión, sobre todo surgidas de ONGs y revistas científicas, que denunciaban el deterioro medioambiental que estaba propiciando el capitalismo. Nuestra forma de consumir y de producir tenían repercusiones muy negativas en el entorno medioambiental. Y esta denuncia fue gradualmente recogida y asimilada por todo el espectro político, social y medios de comunicación. Y ahora ya digamos que vivimos una sociedad generalmente concienciada en relación a estos problemas. Bueno, pues en el entorno universitario, paralelamente, se ha desarrollado una línea de pensamiento que es lo que se llama la economía social y que voy a pasar un poco ahora a definir. Que son el conjunto de iniciativas socioeconómicas destinadas a satisfacer las necesidades de las personas de manera no lucrativa. Es una forma de entender la economía muy diferente a la que teníamos hace 20 años. Y esta forma de entender la economía se está trasladando a medios de comunicación, a la clase política y por la cuenta que nos trae, a nosotros también nos interesa remar en esta misma dirección. Hay que fijarse que los valores de esta forma de entender la economía, pues son algunos de los que más destacan. Aquí los he puesto. La primacía de las personas y del medioambiente sobre el capital. Dígase, entiéndase, sobre la obtención de beneficios. La gestión autónoma, transparente, participativa. La reinversión, la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad al fin social objeto. La promoción de la solidaridad interna. La cohesión social. La igualdad de oportunidades. La independencia respecto a los poderes políticos. Estos, digamos, son las señas de identidad de lo que se entiende como economía social. ¿Qué sucede? Pues que la autogestión propia de los mercados encaja como anillo al dedo con esos valores. Vamos a ver hace unos años cuando, fruto de las casualidades, contactamos con la cátedra de economía social y empezamos a intercambiar experiencias junto con conocimiento, nos dimos cuenta que realmente la autogestión de un mercado municipal es un ejemplo estupendo para explicar lo que es la economía social. Y de hecho, a raíz de esos encuentros, pues surgieron una serie de conferencias que hemos ido dando en la Universidad de La Laguna. Y claro, somos para ellos un ejemplo vivo de lo que están enseñando en clase teóricamente. Un mercado que se autogestiona, pues normalmente procura una gestión eficiente de una empresa, pero propiciando un desarrollo económico con clara vocación de servicio hacia los integrantes de la propia cooperativa y de su público. Se defiende una gran cantidad de puestos de trabajo. Es decir, si nosotros comparamos el mismo servicio que presta un supermercado con un mercado, en un supermercado cuatro personas desarrollan la actividad de venta, en un mercado ese trabajo lo hacen cuatrocientas. Desde el punto de vista social es muchísimo más interesante un mercado que un simple supermercado. Por supuesto, la autogestión, ¿qué hace? Pues volcar todos los recursos que se obtienen en la propia mejora del servicio. No hay un retorno en plan beneficio al accionista. Y efectivamente carecemos de ánimo de lucro, por lo menos nuestra sociedad y yo creo que la mayoría de sociedades que gestionan mercado tienen ese objetivo o tienen esa característica. Como conclusión de esta parte, pues que somos empresas de economía social y es algo que nos interesa promocionar y es algo que nos interesa insistir porque economía social y sostenibilidad van de la mano. Bueno, son la misma cosa, comparten objetivos, surgen del mismo proyecto o de la misma visión de la sociedad. Bueno, aquí tengo un par de preguntas para la polémica. Es decir, en términos políticos, la autogestión es, se puede considerar una política de izquierda, se puede considerar una política de derecha. Pues por un lado estamos hablando de que la economía social propia de la autogestión nos está hablando de carecer de ánimo de lucro, de que todo se reinvierte, de que es un servicio público donde hay una gestión democrática y participativa que se defiende a los integrantes de ese proyecto. Eso es muy progresista. Pero también es verdad que podríamos decir que estamos aplicando criterios de eficacia, criterios de empresa, se preocupa por la mejora del servicio a través de la asignación óptima de los recursos. En fin, es un tema para el debate. Y a mí me gusta concluir que ni una ni otra, es decir, es un buen ejemplo de integración, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social. Desde el punto de vista ideológico, es una mina de oro porque tiene elementos muy positivos tomados desde ideologías que pueden ser opuestas o dispares. Bien, una reflexión sobre este cambio de paradigma del que hemos hablado. El primero, esto ya es una valoración mía personal, pero a mí siempre esto me ha llamado la atención. Es un cambio dirigido, o sea, hemos cambiado de forma de pensar de cómo funciona la economía, no por una evolución natural del sistema que nos ha llevado aquí, sino por una reflexión intelectual. Hemos decidido cambiar el modelo de nuestra sociedad libremente y racionalmente, pero es un cambio dirigido, propuesto por estamentos intelectuales científicos y asumido por políticos, por medios de comunicación y finalmente por la sociedad. Y además de manera muy interiorizada. Y no se basa estrictamente en la eficiencia y en la competitividad. Intervienen otros valores en la decisión de compra, que es un poco lo que comentaba antes. Una persona hoy en día a lo mejor compra un vehículo eléctrico y ese vehículo, si lo comparamos a lo mejor con una gasolina, tiene desventajas. Es más caro, tiene sus peculiaridades en cuanto a esclavitudes que genera, la hora de carga, la capacidad de autonomía que tiene, etc. Pero sin embargo, hay una motivación que está llevando a las personas a aceptar estas incomodidades. ¿Por qué? Por este cambio de paradigma. Igual nos sucede, por ejemplo, con las bolsas de plástico a la hora de comprar. En su momento dejaron de ser gratuitas y la gente lo aceptó y además le pareció bien. Y además nos tomamos la molestia de llevar nuestra bolsa de compra de tela para evitar utilizar plástico. Vale, entonces es importante comprender que el público está percibiendo los servicios que damos no solamente ya por una cuestión de mera eficacia competitiva. Y aquí entramos ya en la parte final de mi exposición. La verdad es que ha ido bastante rápido. ¿Cómo afectará esta corriente a los mercados? Este nuevo paradigma, ¿cómo va a afectar a los mercados? Bueno, yo la divido en dos partes. Una parte es desde el punto de vista del público que tenemos. Ya estamos notando los cambios gradualmente. Es decir, los mercados cada vez tienen más oferta de productos ecológicos, de más productos veganos, porque la gente que está muy mentalizada a lo mejor está tomando decisiones de cambio de estilo de vida. Y los productos ecológicos todos sabemos que generalmente son más caros, son más difíciles de localizar, son más exigentes. Y aún así, ya tenemos a público que nos lo está pidiendo. Desde luego, la percepción que necesitamos del público para que sea positiva nos obliga a actuar responsablemente también en esta materia. Entonces, implementar energías renovables, potenciar la economía circular, el reciclaje, productos kilómetro cero. En la participación en acciones de protección ambiental. O haciendo valer también, como decía, el papel social de las entidades gestoras de los mercados. Hay de insistir que estamos en un modelo económico donde el desarrollo social forma parte de la ecuación. Vale, pues todas estas estrategias de acción, comunicación, son importantes. Porque hoy en día, la palabra clave es, como decimos, la sostenibilidad. Y todo cuanto hagamos en esa línea, es importante que sea conocido por el público. Y también es importante estar en esta línea de acción porque es el paradigma de nuestra sociedad actual. Ya no vale ser eficiente, hay que ser sostenible. No nos puede pasar, como hace 20 o 30 años, que la evolución del mercado arrasó a muchos mercados. Es decir, nosotros tenemos que estar en la cresta, cogiendo esta ola, siendo líderes en sostenibilidad y además haciendo valer los argumentos que tenemos a nuestro favor en este tema. Bien, aquí hablo de la administración pública. Esto ya empieza a ser un poco más de política ficción. Me acabo de terminar de leer un libro de un estudioso, un economista americano, que habla de lo que es un poco su propuesta. Yo creo que este tipo de ideas está alimentando lo que se denomina ya el Green New Deal. Es posible que hayan oído hablar de ello en algunos medios de comunicación porque creo que la Unión Europea también se ha fijado un objetivo que no sé si lo ha definido con estos mismos términos. En Estados Unidos el partido demócrata sí tiene un ala dentro del partido que defiende este tipo de medidas que voy a comentar un poco por encima. Es conveniente saber que se pueden implementar porque, como digo, es conveniente también anticiparse a las consecuencias que este cambio de paradigma puede imponer. Una de las cosas que se habla, que se comenta y que a veces vemos apuntes en algunos partidos, en algunos políticos, es el aumento de la fiscalidad. Una fiscalidad dirigida a determinados productos que se puedan considerar que no son suficientemente sostenibles. Entonces aquí empieza a haber productos que a lo mejor se ponen en solfa. Por ejemplo, carnes y pescado. La carne, pues ya hay gente que la valora negativamente y por eso se hace vegana, pero también se habla de fiscalizarla, de incrementar de alguna manera el hecho de que sea más caro consumir este tipo de productos. ¿Por qué? Pues porque no son carbónicamente tan neutras como la producción vegetal. Vale, pues hay propuestas políticas en este sentido, igual que con el pescado, por el tema del agotamiento de recursos, de piscifactorías y demás. También se ha hablado, pues a lo mejor, de incluso incrementar la fiscalidad de la gasolina, que eso ya se ha hecho, o aplicar tasas a los que viajan en avión, etcétera. El tema de la política fiscal para hacernos más sostenibles es algo que defienden algunos líderes políticos y algunos académicos en la universidad. En este libro también se hablaba de la idea de consumir menos y adquirir valores más austeros y frugales. Un poco la idea de que la felicidad no se consigue comprando cosas, pero claro, esta es una idea que habrá que ver cómo evoluciona dentro de este paradigma y qué exigencias acaban transmitiendo a la sociedad y la sociedad acaba asumiendo. Otra de las ideas que me llamó la atención es la economía productiva no debe producir todo lo que puede producir. Es decir, oye, yo puedo fabricar este artículo, lo pongo a la venta y la gente me lo compra. Sí, pero ese artículo realmente es útil, o sea, hacía falta gastar energía y contaminar el medio ambiente para producir esto. Es otra pregunta interesante. Es decir, ¿realmente vamos caminando hacia un modelo que va a vigilar lo que se produce y va a intervenir de esta manera? Bueno, pues esto es una propuesta que se hacía en este libro y me llamó la atención. Y después está una cosa que también a veces habremos oído hablar en los medios de comunicación, que son las políticas de crecimiento cero. Es decir, la mejor manera de no contaminar más es que nos acostumbremos a que este es nuestro nivel de vida y de aquí ya no vamos a subir. Que también es un planteamiento bastante agresivo, pero son ideas que se están ahora mismo debatiendo en el mundo intelectual, científico, y que no se han concretado pero que pudieran concretarse a lo mejor con el tiempo. Que a mí me gustaría transmitir esto que he leído porque va un poco también en consonancia con cómo está siendo el paradigma de la sostenibilidad que es un poco lo que yo quería reflexionar en esta ponencia. Esto es todo. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.